El Señor de la Iglesia 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 Este año hemos tenido el honor de tener aquí Don Marco Frisina. Para nosotros es un evento importante, oltre a lo que vamos a hacer sabados con la representación de la Passión. Un empenio que se consolida en el tiempo. Sí, son 24 años y esperamos de poder continuar con otros 24. Esperamos de continuar en este modo. Con fe y devozión. Seguramente, con fe y devozión y en manera muy sentida también desde el punto de vista espiritual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!